Bueno, buenos días, buenos días, don Héctor Martínez Serrano, servidor de usted, señor dice que soy Sara Raquel, vivo en Monterrey y tengo una madre tan bonita que va a cumplir años el 8 de noviembre, ella está enamorada de usted pero como es viuda, no puede decirlo verdad porque ella siempre ha respetado la memoria de mi señor padre, pero dice que usted es un hombre muy correcto, muy sensato y entonces ¿Seguro que está hablando de mí? Claro que sí señor, es usted el que mi mamá ve todas las mañanas. ¿Qué más Sara Raquel, qué otra cosa? Don Héctor, ¿sabe qué? Anoche decía, ay a lo mejor me pasa algo, ella vive en Santa Catarina, Nuevo León y entonces yo le digo mamacita, a lo mejor trae apretado el sostén, el desabrochéselo. No, es que ya estoy muy vieja y que no sé qué. Don Héctor, yo le digo 86 años mamacita, no son nada. Usted echele ganas, tienen unos hijos que la quieren. ¿Y lo que falta? Que Checo Padilla le cante el, ¿cómo se llama? Ay este, ay don Ecclesa se me olvidó, un hombre normal. Ah, bueno, de inmediato. De veras. Sara Raquel para su mamacita que se llama, ¿cómo se llama ella? Y le digo Totoria de Cariño. ¿Y cómo se llama? Victorina López Zamora. Bueno, pues, hasta Monterrey, en Nuevo León. Hipso facto. Y aquí está Checo Padilla, para Victorina. Pásenla muy bien, Victorina. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, no tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, ¿cómo puedo asimilar? Que si estuve, ya no estoy, dentro de tu corazón, me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sorprender, para que pase desapercibida, mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición. No tengo que asimilar, que si estuve, ya no estoy, dentro de tu corazón, me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, con madurez, con madurez, con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición. No tengo que asimilar, no tengo que asimilar, que si estuve, ya no estoy, dentro de tu corazón, me haré pasar, me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, con madurez, con madurez, con madurez, mi tristeza. Con madurez, con madurez, mi tristeza. Con madurez, mi tristeza. Gracias.